Hoy tenemos un unboxing muy interesante y que si te fijas por acá tenemos algunas pistas de cuál es este unboxing. Tenemos un Renault 4 por acá, tenemos un Renault 8 por acá y el unboxing que vamos a hacer hoy es de este Renault 5 Turbo de Beburago. Quédate y vamos a abrirlo. Como puedes ver, esta es una muy bonita adición a la colección. A mí me gustan mucho los Renault, me gusta mucho este Renault 4 que es una casualidad que también es amarillo igual que este Renault 8. Este Renault 8 es de Welly, pero todos estos comparten la misma escala. Este R5 que vamos a abrir el día de hoy es de Beburago, escala 1.24 y lo encontramos en un Sambons a un precio de 500 pesos, aproximadamente unos 25 dolaritos. Bastante bien, viene como todos los Beburago en su empaque original con su plástico transparente y donde alcanzamos a ver el modelo. Aquí dice el nombre del modelo, es un Renault 5 Turbo. Vamos a abrirlo. Lo sacamos de la caja y podemos ver que viene en su base de cartón, muy bonita y que también necesita de hecho quitarle unos tornillos. Vamos a quitarle los tornillos. Ya sin tornillos lo podemos quitar de la base de cartón y ponerla por acá. Ya una vez fuera de la caja podemos acercarnos y ahora sí ver todos los detalles. La verdad es que los Beburago no decepcionan mucho en los detalles. Sí decepcionan un poco en los materiales, sin embargo este se nota bastante bueno. Tiene la ventaja de que tiene los faros con acrílico, por supuesto. Tiene los cuartitos en blanco y en ámbar, como es el modelo original. Y la parte de abajo, aunque estas son unas luces auxiliares de niebla, deberían ser amarillas. Aquí se ven un poco naranjas, sin embargo se ve bien. Está padre que le hayan puesto ese detalle. Los rines son muy bonitos, son los de turbina que tiene el modelo original. Y las puertas se le abren con este emblema turbo que podemos ver por acá. Este es un Turbo 1 que podemos ver y podemos saber por el interior. Acá en el interior podemos alcanzar a ver el estilo de tablero y el volante en L con solo dos brazos. Algo bastante raro de ver en realidad en cualquier modelo sea francés o no. En la parte de atrás tenemos las calabreritas en dos colores, por supuesto. Y las luces de reversa y las que iluminan la placa. El limpiador trasero es un bonito detalle para todo el modelo. Y el escape que está cromado en este caso. Del otro lado lo mismo, pero alcanzamos a ver las anchas salpicaderas. O sea, la diferencia de este modelo al modelo R5 regular es las salpicaderas anchas. Y por supuesto que tiene el motor atrás y un motor turbo que alcanzaba a producir algo así como unos 150, 160 caballos de potencia. En el otro lado también se abran las puertas y tiene los retrovisores donde sí se alcanza a ver el reflejo. Aquí lo podemos ver. Muy bonitos los detalles también en el interior. Se alcanza a ver la palanca de velocidades y el freno de mano. En el cofre podemos ver esta salida de aire, cuando entraba el aire por acá, salía por acá de este lado. Y este alerón muy característico que rodeaba todas las ventanas del modelo R5, de todos los R5 turbo. En la parte de abajo podemos ver un poquito de la caja de velocidades y el escape que está cromado. Este se une a la colección de los Renault en tamaño 1.24, cada uno de un modelo distinto por supuesto, pero que sí nos deja ver un poco más de la historia de la casa del rombo. Y pues la verdad es que me gustan mucho los Renault. Si no han visto la historia del R5 y el R5 turbo, se las dejo por acá. Es uno de nuestros primeros videos que ojalá si les gusta le puedan dejar un like. Y si les gustó este unboxing, quédense porque vienen más. Y viene uno muy especial porque encontramos también un R5 turbo, pero no lo compramos en México. Lo compramos en la tienda de Renault oficial en París. Entonces quédense porque en unas semanas viene ese unboxing que va a estar la verdad buenísimo si es que te gustan las colecciones de Renault para tus réplicas de carritos. Si te gustó este video no se te olvide de darle like, suscríbete por favor y compártelo con tus amigos. Aquí nos podemos encontrar varias cosas. Me interesa mucho escuchar y leer tus comentarios. Déjalos por favor acá abajito y nos vemos en la próxima historia.